Yo te quería preguntar por la polémica de la semana. No sé si os preocupa, si entiendes todo el revuelo que se ha formado por aquella mano del otro día de Militao, teniendo en cuenta que Atleti es ahora mismo el rival del Real Madrid. Siempre ha habido y habrá polémica en un juego tan dinámico como es el fútbol. Nosotros nos ocupamos en lo que nos importa, que es el partido con la Real Sociedad, un equipo que juega muy bien, que ha tenido buenos resultados fuera de casa, que año tras año sigue creciendo y que tiene muy buenos futbolistas y que tendremos que llevar el partido a donde nosotros creemos que le podemos hacer daño. ¿Qué tal, míster? Yo quería retomar un poco la pregunta y preguntarle si usted se puede poner en el lugar de los árbitros y teniendo en cuenta esta campaña que está haciendo el Madrid por la mano de Militao, si cree que les puede presionar a los árbitros de cara a las tres últimas jornadas. Gracias. No, siempre consideré el respeto hacia toda la gente, no solamente los árbitros en este caso, y cada uno a responsabilizarse de lo que le toca. Yo creo que, como he dicho millones de veces, no ahora, el VAR es más justo con las cosas que en realidad suceden. Después va mejorado, va apuntillado mucho más claramente, puede ser, pero que es más claro, es más justo, es más justo. Eso seguro. Te toque a veces a favor o te toque a veces en contra. Javi Gómez, Cadena Cope. Javi, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días, Javi Gómez, Cadena Cope. Yo quería ser un poco más conciso. ¿Usted sabe cuándo una mano dentro del área es penalti? Y si es así, si cree que esa norma está bien o se está cargando la esencia del fútbol. Gracias. Yo creo que estamos desviando la tensión que tenemos que tener los entrenadores en lo que nos ocupa y en la realidad que tenemos nosotros, que es mejorar a nuestros equipos, olvidarnos de los árbitros, porque cuando los equipos juegan bien y los equipos ganan, no se habla de los árbitros. Y siempre hay polémica dando vuelta, porque fútbol, porque el fútbol no desde hoy la polémica existe, existirá toda la vida. Pero considero que nosotros como entrenadores tenemos que ocuparnos de que nuestro equipo juegue mejor. Tenemos 95, 96, lo que los árbitros decidan por jugarse. Hay un VAR y un árbitro en campo que tienen la toma de decisiones ante las jugadas oportunas. Y nosotros somos parte de esta situación. No podemos influir en nada porque tenemos otro lugar. Y la responsabilidad es para la gente que ocupa este lugar hoy y hay que respetarla. Para Pablo López, Radio Marca. Pablo, cuando quieras. Hola, Diego. Pablo López en directo de Radio Marca para Diario. Diego, ¿tienes la sensación de que las quejas del Real Madrid arbitrales, y ahora por el tema horarios, van encaminadas a presionar a los árbitros en estas tres últimas jornadas, las que no dependen de sí mismos? Gracias. Pienso que venimos de hacer un muy buen partido en Barcelona. Necesitamos mantener como desafío en nuestro partido a partido esta misma línea que tuvimos en Barcelona. Ojalá que estemos fuertes, ojalá que podamos seguir con esa ilusión, con esa intención y esa confianza que tengo sobre mis jugadores, que se los dije antes del partido de Barcelona. Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Luis, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, míster? Buenos días. Acaba de decirme que he quedado con una frase, porque quería preguntarle sobre eso, que hay una polémica que está dando vueltas. Estamos en un campeonato muy interesante, últimas tres jornadas. Todo ese ruido que hay alrededor, no solo hablo de los árbitros, sino el ruido alrededor de los equipos un poco que intentan presionar. ¿Cómo lo ve el entrenador del Atlético de Madrid? ¿Le puede perjudicar porque al Atlético de Madrid no le hemos oído quejarse a lo largo de la temporada? Bueno, nosotros, vuelvo a repetir, por ahí soy repetitivo en mis opiniones, pero decido preocuparme en lo que me ocupa. Yo soy entrenador y tengo que ocuparme porque mañana lleguen de la mejor manera, de qué manera puedan recuperar lo mejor posible del partido anterior. A todos, durante el año nos ha tocado jugar cada tres partidos, cada tres días, cada cuatro, cada día y medio, cuando te toca. Como siempre digo, estamos en un lugar donde nosotros tenemos que sacar lo mejor de nuestro equipo cuando nos toque jugar y a la hora que nos toque jugar. No podemos hacer otra cosa. Entonces, entiendo de que el opinar y hablar nunca lo hice y tampoco lo haré ahora. Turno para la Isla Moñino, el país. La Isla, cuando quieras. Tienes que activar el audio. Hola, Diego. Buenos días. Quería preguntarte, el otro día cuando se tuvo que retirar el de Mar, al final acabó jugando Carrasco más por delante y Saúl de Cabellero. Quería preguntarte, primero, ¿qué buscaste con eso? Y segundo, ¿qué crees que le puede faltar a Janik para intentar mejorar? Él llega bien hasta el área, pero a veces da la sensación de que le falta un poco para culminar bien. Bueno, un poco lo que se vio. Creo que claramente quedó evidenciado la búsqueda de la presencia de Saúl, que siempre nos da, jugando ahí como carrilero, buenas sensaciones. Tiene buen juego a ellos, tiene buena llegada de segunda línea. Puede ocupar, ser cuarto mediocampista cuando Mario ocupa el lateral izquierdo. Puede ser un tercero del medio cuando Carrasco juega por banda, como se hizo en varios pasajes del partido del otro día con el Barcelona. Y en cuanto a Janik, está en un año fantástico. Él es un futbolista con un dribbling increíble, con una velocidad muy fuerte, con una potencia mejorada año tras año enormemente. Y bueno, está luchando contra esa contundencia que lo hará alzar un poco más el año enorme que está haciendo. Pedro Juliana, cadena CER. Pedro, cuando quieras. Hola Diego. Quedan tres jornadas, líderes, el único equipo que depende de sí mismo. Me gustaría saber qué le has dicho a los jugadores, si les has dicho algo ayer, hoy, y qué le pides a tu plantilla para estos tres partidos que quedan. Ir partido a partido, porque es la esencia nuestra desde que llegamos, es nuestra fuerza. Entendemos que a partir de solo centrarnos en el partido que nos toca, podemos ser mejores y apuntamos a eso. José María Bonilla, Onda Madrid. José María, cuando quieras. Hola, buenas tardes, míster. Yo le quería preguntar por dos nombres. Por Jiménez, cómo está el futbolista uruguayo y si llega para poder ayudar al equipo. Y otro por Coque, que viene de hacer un gran partido en el Nou Camp. Y me gustaría saber, ¿qué importancia tiene Coque para usted y para el grupo, tanto fuera como dentro del terreno de juego? Bueno, José está haciendo todo y lo imposible por acercarse cada día más a estar con el grupo. Lo necesitamos, más allá de que le toque jugar o no le toque jugar dentro del grupo. Y es muy importante para nosotros su presencia. En cuanto a Coque, ¿qué puedo decir de Coque? Que es uno de los que queda, o el último que queda, desde el primer día que llegué al club. Venimos compartiendo esta misma pasión, venimos compartiendo esta misma ilusión. Desde el primer día que lo vi, pensé que podía ser un jugador muy importante para el club. Me pone muy orgulloso por él, por lo que le está pasando. Y nada, a seguir mejorando porque está claro que él lo sabe bien, que no le vamos a regalar nada a nadie. Última pregunta, Miguel Borren, Aleti Estudio. Miguel, cuando quiera. Hola, Diego. Buenos días. Yo quería preguntarte, ¿cuáles crees que serán las claves del partido de mañana ante la Real Sociedad? Bueno, la Real es un equipo que juega muy bien, como te decía en el inicio de la conferencia. Un equipo que tiene dinámica, que tiene buen juego, que usa distintas formas para iniciar su juego. Que siempre termina con dos delanteros, Portugro y Arzaba, acompañando a Isaac por dentro. La presencia de Yanusay le da mucha jerarquía a su ataque. La de Silva, mucha visión de juego y personalidad al equipo. Y tiene un equipo de muchos chicos jóvenes también, que tienen mucha ilusión. Me gusta cómo juega. Es un equipo valiente. Y evidentemente mañana será un partido duro. Donde tenemos que llevar, como le decía al principio, donde creemos que le podemos hacer daño. Y bueno, se lo diremos a los jugadores, ¿no? Claro. Y bueno, se lo diremos a los jugadores.